Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar de mis dos DAO favoritos, los que utilizo, porque resulta que son unos DAO bastante bilipediados por la gente, porque por el hecho de estar gratuitos parece que son los DAO de los pobres o el DAO de los novatos o de la gente que va a hacer música de los que no son profesionales. Me parece que va unido eso de ser profesional con tener cubéis o tener un Mac y tener un estudio ahí con mil aparatos que al final no sabes ni utilizar la mitad y un día los compraste, los desempaquetaste y no los volviste a usar. Pero bueno, ya sabemos que vivimos en un mundo dominado por la vista, que la gente come por los ojos. Entonces si te ven un equipo de la hostia, aunque de lo que sea un croma que te pones por detrás, pues como la gente come por los ojos, pues va a flipar contigo y te va a dar más autoridad, que hasta le va a parecer que tu música suena mejor. Cosas de estas, ¿no? Porque por ejemplo he visto un par de vídeos que son los que me han impulsado hacer este y un par de youtubers, pues hablando tanto del MMS como del que igual, pero como el culo, diciendo que si no son profesionales, que si no sirven para nada, que es mejor no utilizarlos, que es una caca, que si te cortas las venas para usarlos. Y bueno, el problema que he visto en estos vídeos de estos youtubers, que por encima se les dan un poco de autoridad, es que se ponen a hacer tutoriales sin tener pajolera del programa. Es decir, los programas nunca los han utilizado hasta el momento de hacer el vídeo. Y se ve que antes de hacer el vídeo no se han tomado la molestia ni tan siquiera de leerse el manual para saber un poco por donde va el programa. Esperando de que sea tan, 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 tan intuitivo, tan intuitivo, que así como lo abras y sin haberlo tocado antes, que ya todo el día se sepa dónde va y cómo va. Entonces, claro, empiezan a encontrarse que no saben cómo se hace una cosa, cómo uno se hace la otra y se empiezan a frustrar y le echan la culpa al programa de su desconocimiento. Porque si se hubieran... Yo es que estaba viendo esos vídeos y me ponía enfermo. Digo, joder, claro, eso es que no te has leído el manual, porque si no ya sabrías cómo se hace esto y no estarías rompiéndote ahí tanto a la cabeza y sufriendo a lo tonto por no saber. Esperando que el... No sé, que el DAO te lo iba a soplar al oído. Que no, no, dame por aquí. Si quieres hacer esto, tú lo piensas y yo te lo digo. Pues no. Hay cosas en los programas que son intuitivas de por sí, más o menos. Yo trabajo mucho por intuición con programas y plugins que antes no conocía. Pero también, aparte de la intuición, si no te ves un poco la wiki, un manual, unos tutoriales o algo, hay cosas que si no, por muy intuitivo que sea, no puedes esperar que... Saber cómo funcionan. Sobre todo cosas ya un poco más complejas, ¿no? Y bueno, pues resumiendo que estos tipos en toda su ignorancia se ponen a hablar tanto de LMMS como de Keyword diciendo como que, bueno, que poco más que son basura y que... Recomendando no utilizarlos a nadie, que te dejes de rollos y bueno... Pues bueno, la verdad es que me parece que no está bien eso de juzgar algo que desconoces y aún por encima porque te frustras por no saberlo utilizar. Es que eso... Y el que no lo sepas tú utilizar, que le eches la culpa al programa, me parece un poco fuerte, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que sí, que tienen sus limitaciones. Ahora os voy a explicar. Yo utilizo los dos. He utilizado más el LMMS, el Keyword es más reciente. Tengo que reconocer que tienen algunos fallos, que no son perfectos, pero es que resulta que no hay ningún DAO perfecto. Y vamos a ver, hay una cosa que también la leyenda de que utilizar plugins o DAOs gratuitos es de amateurs, ¿no? Y de repente, pues si te pagas o te gastas, perdón, un montón de dinero en comprarte plugins y el último DAO que es la hostia, que es el que utilizan los productores de ahí de Hollywood y no sé qué, que ya eres un pro. Pues puedes tener todo gratuito y ser una máquina y puedes tener dinero, comprarte todos esos plugins y esos DAOs de la muerte y no tienes pajolera o no tienes inspiración o eres un mediocre y no vas a hacer nada decente con ello por mucho que te gastes y por mucho que puedas presumir de que si tienes el Cubase, que si tienes el Logi, que si tienes el Tal o que si tienes el Qual. Lo que importa no es el coche, sino el conductor. Pero bueno, estamos siempre con esa tontería. Como son gratuitos, pues ya tiene que ser una burla, es para hacer chistes, es para, bueno, para juguetear un rato. Y no, realmente no. Realmente con los dos yo he visto hacer a gente cosas de nivel realmente profesional y alucinantes. Hay un tipo que se llama Unfa, que con este, con el MMS y solo con uno de los, de este que trae aquí el amigo de Finasoft, FX, solo con esto hace temas completos. La percusión, todos los sonidos, los bajos, todo. Todo lo hace con este cacharrín que veis. Que tiene un montón de posibilidades, pero eso hay que aprendérselo y hay que saberlo usar. Entonces, si no sabes usarlo, cuando no sabes usar una cosa, pues sueles conseguir resultados malos. ¿Qué tiene el MMS de malo? Quizás, pues que con el audio, pues funciona así, así. A la hora de samplear, por ejemplo, lo que tiene es este, el Audio File Processor, que bueno, aquí cargas cualquier audio, ¿no? O cualquier sample. Y bueno, lo puedes recortar y hacerle determinadas cosas. Y luego lo vas metiendo en la pista, por MIDI, vas metiendo aquí las notas, ¿no? Que cargues en el, de audio. Luego tienes el sample track, que aquí das y abres. Y puedes abrir, pues, o samples o grabaciones o cualquier cosa, cualquier sonido que quieras. Tienes que tener presente que vaya con el tempo, etc. Pero bueno, tienes dos formas de utilizar audio, ¿no? Que una es con el Audio File Processor este, que lo puedes hacer desde aquí. Que tienes una carpeta donde guardas todos tus samples, que es esta, ¿no? Sí, mis muestras. Y aquí, bueno, aquí tienes todos los samples y los vas cargando en el cacharro este o los puedes cargar aquí, que este es un editor por pasos, ¿no? Muy parecido al que tiene Freeti Luxe y que igual también la tiene. Pues bueno, el caso es que sí. Tengo que reconocer que el MMS en audio, pues, va un poquillo de pena. ¿Qué es lo peor que tiene? Pues, vamos a ver. En los FX, lo que son los FX que vienen de fábrica, pues, son bastante, 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 un poquito así, pues, cutres, ¿no? Porque fijaros, mirad, esto no tiene nada, estos mandos de aquí, claro, pues, esto no te dice nada, ¿no? Si estás acostumbrado a mirar los típicos espectrómetros y líneas y curvas y mil numeritos que te dicen mil cosas, lucecitas que se encienden y se apagan en tus procesadores, pues, bueno. Pero para gente que sabe un poco cómo va un compresor o cómo va un ecualizador o tal y cuál es la función principal sin tanto fuego artificial, te sirve. ¿Qué pasa? Que este programa lo suelen utilizar gente sin normalmente novata, que quiere empezar el mundo de la producción y andan, a lo mejor al principio, normalmente tirateando por ahí, FD Studio y cosas así. Y, bueno, llega el momento que descubren que resulta que hay como una especie de FD Studio, que es este, que es gratuito, es que es el Linux Multimedia Music Studio, el MS. Y, bueno, pues, que a la hora del MIDI es muy fácil, porque, fíjate, tiene un piano roll, vas metiendo notitas, estiras... Si ya has utilizado FD Studio, esto te va a resultar chupado. Y esto, pues, funciona bastante bien lo que es con MIDI. Y, bueno, trae sus propios plugins, que, bueno, son todos más bien sonidos tirando a videojuegos. Es casi... Bueno, yo lo he considerado un programa como para bandas sonoras de videojuegos. Y de videojuegos, de estos sonidos tipo retro, 8 bits y así, para eso es excelente, sobre todo los plugins que trae por defecto. Fíjate, son cosas simples, pero, bueno, tiene algún buen sonido. Y viene con algunos presets, todos ellos. Aquí, todos tienen sus presets, yo tengo algunos ya hechos por mí. Y, bueno, pues, el que llega nuevo con esto puede hacer cositas que ya suenen, pues, crear su primer ritmo, meterle un bajo, una melodía, unos acordes y tal. Aquí en la pista de canción, pues, creas la estructura de tu canción. Tienes pistas de automatización, puedes automatizar. Y luego, por encima, pues, puedes meter sonidos grabados o samples que vayan al tiempo. Y, bueno, ¿qué ocurre? Cuando ya es el tema de los efectos de audio, ¿no? De los procesadores de audio, pues, claro, te encuentras con esto, que a menos que seas un máquina de... de que entiendas un poco de sonido, pues, estas ruedas y estos mandos y estos pequeños programas que no tienen nada así gráfico ni visual, que te oriente un poco por la vista, pues, te pierden un poco, ¿no? Es un poco... Por un lado, tiene mucha facilidad porque lo que es empezar a fluir y a crear un tema, crear una base, una base rítmica es sencillísimo y luego esa base rítmica irle metiendo más elementos, bajos y melodías es muy fácil y efectos y de todo. Pero lo que pasa es que luego a la hora de procesar el sonido, pues, bueno, pues, eso, que los plugins que trae por defecto, procesadores de audio, pues, son un poco complicados para el que es principiante y no sabe muy bien cómo va a lo mejor un compresor. Pero si le quitas eso, es una herramienta muy sencilla y que te puede dar bastante buenos resultados si sabes trabajar con ella. Hay gente que hace cosas que suenan muy, muy bien. Todos los años tiene una comunidad muy grande, el MMS, tiene una enorme comunidad de gente que todos los años hace un concurso en los que la gente, utilizando este programa, pues, consigue unos resultados, pero muy profesionales. Es cuestión de ti, de lo que trabajes con el programa, de lo que lo conozcas y de lo que sepas hacer. Yo, para mezclar, lo veo limitado. Y, bueno, el problema que decía que tiene esto de los procesadores estos nativos, pues, se puede solucionar porque puedes utilizar los VST. Pues, tú coges tus Revers y tus procesadores favoritos, tus compresores, tus ecualizadores, tiene una carpeta de plugins el programa, los metes en la carpeta de plugins, o le das la ruta aquí en configuración de donde tienes los plugins para que los lea desde ahí y puedes utilizar, pues, no solo los que vienen de fábrica, que es una cosa, claro. Vamos a ver, con los que vienen de fábrica está muy limitado o, digamos, que es difícil porque... Porque yo qué sé, vamos a ver, voy a poner, por ejemplo, un ecualizador para que os hagáis una idea. Vamos. EQ, y mirad, vamos a ver, por ejemplo, EQ, X2... Este de 10 bandas, ecualizador. Y fijaros lo que os sale aquí, claro. Y uno que sea novato empieza a mirar aquí 8 kiloherzios, 4 kiloherzios, 2 kiloherzios... Y dice, bueno, ¿y esto qué es? Y canal 1 y canal 2. ¿Me entiendes? Cuando están acostumbrados a los paramétricos, que se ve ahí la curvita, o en un momento dado a los gráficos, que subes y... Que, bueno, por ejemplo, aquí ves, tengo ya un VST, que es, a ver, EQ... Era... VST... A ver, no sé si es que... Donde estaba un poquito el abril. Bueno, veis, esto ya es lo que os digo, pero luego ya, por ejemplo, tengo este paramétrico por aquí. Es decir, si el problema va a ser los procesadores que trae originales por defecto al programa, pues le puedes poner los tuyos favoritos. Eso nadie te lo impide. Y lo mismo lo que son los instrumentos VST, ¿no? Pues aquí tienes los instrumentos VST, tus generadores, como los tendrías en el FL Studio. El más parecido es este, el Triple Oscillator, que es como el 3 OSC, este de FL Studio. Pero luego tienes aquí una cosa que se llama VST, con el que puedes, pues, cargar también el VST que quieras. Y fijaros, vamos a ver. Os voy a abrir uno cualquiera. A ver si me funciona aquí el... El lunes. Lunes 3. Creo que me funcionaba, sí. Sí, este ha de tardar cargarlo porque es un buen bicho. Veis, aquí lo tengo. Mira, este es un bicho potentísimo, potentísimo, con unos sonidos brutales. Bueno, ahora se me va a cerrar el programa posiblemente, porque entre que me gasto el vídeo y todo, el procesador me lo ha mandado a la porra. Pero bueno, es fallo del... Es fallo del ordenador, no del DAO, no del programa. Es decir, en el otro ordenador esto no me pasa. Pero en este y grabando vídeo al mismo tiempo, pues, es lo que sucede. A ver... Bueno, me paso al Keyword mientras no se cierra el otro. Y bueno, que lo que os iba diciendo, a ver si lo vuelvo a abrir... Es que es eso. A ver, voy a abrir otro... Voy a abrir ahora otro VST que no sea tan bruto como ese, que no se me cierra el programa. A ver... A ver... A ver, algún nuevo conocido por aquí... Bueno, el AfinLab, por ejemplo, vamos a darle. Y es uno de bajos, creo. No, pero esto va lento y ya os lo digo, es el ordenador. Aquí no culpéis al programa que este ordenador, aparte le hace falta la limpieza de disco duro y de todo. Y de muchos archivos de estos temporales y mucha porquería que tiene por ahí. Bueno, vamos a ver. Dale, mostrar. Aquí está. ¿Veis? Este es un... Es un plugin de terceros. Es un VST. Es un... Es un sintetizador para bajos, para crear bajos. Vamos a probarlo. A ver... ¿Escucháis ya más o menos cómo suena? Ay, pero no estoy poniendo las notas en el sitio que debo, perdonad. Es aquí. Aquí es donde lo tengo metido. Esto, esto es. ¿Ves qué sencillo? Ahora podré abrirlo. Ahora podré abrirlo. Ahora podré abrirlo. Bueno, a lo que quería ir es a eso. Que, bueno, que el programa viene ya con unos plugins, tanto VST, tanto instrumentos como efectos, que son nativos, que vienen con la propia instalación y te sirven para arrancar con la idea que puedas tener tú de producción. Entonces, pues, bueno, lo que te puede ayudar es que aprendas cosas de producción, de sobreecualización, compresión y cosas así. Y te acostumbres a hacerlo con los plugins que trae el programa, pero si ese va a ser el problema, puedes utilizar los programas externos que tú quieras de terceros. Yo utilizo mucho, por ejemplo, los de Analog of Session y de muchas marcas aquí bajo el MMS sin problema. Y ya os digo que en el otro ordenador que tiene más capacidad ahí le utilizo, pero herramientas brutales sin problema ninguno. Como el DUNES que os mostré antes. Pues, bueno, es lo que os digo. El MMS está muy bien para que pierdas el miedo a producir, para que empieces a jugar, a crear tus primeros ritmos y tus primeras bases, incluso tus primeros bits. Hay temas completos, no tienes límite de tiempo ni de pistas, ni de... Fijaros, aquí en la mezcladora puedes crear las pistas todas que necesites hasta, no sé si tiene límite. Y bueno, pues que te permite, con las tonterías, pues te permite muchas cosas para que ya empieces a producir y aprender ya cosas sobre producción e interesarte por el tema. Y pues el camino por el que llegues a profesional. Y pues te lo da todo fácil en un paquete, te lo descargas, es ligero, es gratuito. Funciona en cualquier plataforma, tanto Linux como Windows como Mac. Y bueno, y es empezar con él y ya con las herramientas que trae ya puedes, más o menos, funcionar. No te van a salir cosas para estar en el número uno de Spotify, pero se supone que eres... Estás dando los primeros pasos. Y que, bueno, nadie te dice que luego con el tiempo y con el uso no te hagas un profesional con este programa. Yo solo le veo que luego por el audio es un poco, se me queda un poco limitado a la hora de lo que son enrutar los canales, ¿no? Porque solo tiene esta mezcladora y puedes enviar, pues, de cualquier instrumento, pues, a uno de estos, cualquier canales, esta mezcladora. Pero ahí se acabó la cosa, no puedes hacer, o por lo menos yo no lo sé, hacer envíos auxiliares y buses y cosas de esas por el estilo, ¿no? Pero, bueno, que más o menos te puedes apañar, va a hacer algo decente, sacar tus sonidos separados, trabajarlos por separado y puedes automatizarlos, puedes añadir pistas de audio, puedes añadir samples, puedes hacer muchas cosas. Y eso, si el aparato, además, el sampleador este que viene por defecto nativo no te gusta, pues, puedes instalar un VST, algo así como el Citala o así, también te va a funcionar en este programa. Vamos a ver, es un DAO y este es como una base, es como un centro, como un sistema operativo, ¿no? A partir del DAO, que ya viene con unas herramientas para que puedas empezar sin tener que andar instalando nada más, pero luego tú le puedes instalar todas las herramientas que tú quieras y hacerlo crecer. Y la verdad es que lo puedes hacer crecer mucho. Entonces, volvemos a lo mismo, no se trata del fórmula, sino del piloto. Y esto, pues, realmente, con un buen piloto, que yo no lo soy, tan buen piloto, pues, hacer cosas incluso de sonido profesional brutal, que tengo visto y oído cosas por ahí, hechas con este DAO, alucinantes. Y si no he llegado a mejores resultados, quizás es porque no me he metido más con él y he pillado otros atajos como el utilizar, ahora, el K-Wall para la mezcla. Me acostumbré a mezclar con K-Wall. Este es el que he utilizado siempre para el Bate Making, el MMS, ¿no? Para crear los beats y tal y, digamos, la parte de la composición y la estructura del... Perdón, del tema, del sonido, el sentimiento que va a llevar y esas cosas. Y luego, a la hora de la mezcla, pues, está aquí el amigo K-Wall, que ya para audio yo ya lo veo más potente, me permite trabajar con un sistema de... Por grupos, ¿no? De trabajar de organización por familias. Y entonces, agrupo las baterías en un lado, las guitarras en otro y luego todo esto lo vuelvo a unir en un canal de mezcla o en... Bueno, son las formas en las que puedo enrutar y cambiar las rutas, envíos auxiliares, buses, mil cosas, que en el otro, el MMS, es más complicado. Entonces, ¿qué suelo hacer? En el MMS, pues, trabajo con mi MIDI tan tranquilamente, hago mi composición, todo, ta, 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 y cuando ya tengo el beat, lo que es la base hecha, exporto el audio y cargo las pistas de audio aquí. Y aquí es donde hago ya lo que es la mezcla, el missing. Y ya de esa forma, pues, trabajo perfectamente. Otra, que como también con este puedo exportar el MIDI, también puedo importar aquí el MIDI exportado del MMS y al revés. Si aquí hago cosas en MIDI, luego las puedo pasar al MMS. Incluso a veces hago versiones diferentes de un mismo beat. Una parte está hecha aquí y otra diferente está en esta con partes de lo otro. Y, bueno, a mí me da mucho juego y normalmente muchos productores hacen eso. Suelen tener programas diferentes para diferentes cosas porque lo que ocurre con los DAOs es que todos, algunos te dan unas cosas y otros no las tienen. Y, bueno, pues, lo que no tiene uno, pues, para eso utilizas el otro porque no vas a encontrar nunca un DAO que lo tenga todo, todo, todo tal y como tú quieres. Eso te lo tendrías que programar tú mismo, ¿no? Y, bueno, pues, aparte de eso, pues, esa es mi forma de trabajar. Son estos dos gratuitos. Este también puedo utilizar MIDI, pero para mí aquí el MIDI es más peñazo. Me cuesta más trabajar aquí con el MIDI. Pero, bueno, ya me estoy animando y he aprendido las cosas del MIDI aquí también y ya estoy haciendo incluso algunos temas al 100% con el K-Wall. En vez de hacerlo primero en el MMS y luego pasarlo a K-Wall. Pero me gusta seguir jugando con los dos. Y los dos son una maravilla. Y al K-Wall, aún por encima, vamos a ver, el MMS sí que se puede decir que es una versión retro que parece el Fruity Luz del año 2001 o una cosa así. Es, vamos a ver, tal como viene de fábrica, es muy limitado, aunque luego tú lo puedas ampliar con tus VSTs favoritos. Y que es una cosa así como simplona, si quieres, y que parece que no está pensada con vistas a la producción profesional, ¿no? No, incluso a la apariencia, ¿no? Fijaros la diferencia. Esto parece de juguete, parece un videojuego y mirad la apariencia que tiene el K-Wall, ¿no? Entonces, lo que se puede decir de este, pues como que es un dado de juguetito, hacer música de juguete, música de videojuego, que bueno, que no está mal. El mundo de los videojuegos tiene un mercado enorme para... de música. Ahí se necesita mucha música al mercado de los videojuegos y para... Perdón, para música de videojuegos esto va perfecto. Para videojuegos y más cosas, es lo que digo, que depende lo que te quieras meter y lo que te lo ocurres, puedes conseguir cosas bastante majas y bastante decentes. Y luego, pues bueno, que eso es el defecto que le puedes poner en un momento dado, que es un poquillo de juguete, pero bueno, claro, es para que empieces, para... Es como el taca-taca para que des tus primeros pasos y puede ser el Fórmula 1 con el que conduzcas el resto de tu vida. Aunque normalmente, yo que sé, el cuerpo te va a pedir conocer más, es decir, como productor musical interesante, pues es conocer más programas, más plugins, ver lo que te ofrecen, buscar caminos y herramientas diferentes, ¿no? Entonces, no es por ninguna cosa, no es porque este programa sea inútil y digas, no, tengo que buscar algo mejor. Pues sí, igual tu camino es empezar aquí para perder el miedo y luego ya continuar, pues bueno, y a lo mejor acabas en el Cubase o en el Logic. No te digo que no, ni te digo que eso no haya que hacerlo. Lo que digo es que no hay que despreciar los programas por ser gratuitos y aún por encima del Cable, es que además de ser gratuito, es un programa que sí que ya se puede decir que es profesional, es un programa pro. Bueno, antes era el Sonar, que era un programa de pago y me pasa a recordar que además era bastante carillo. Y bueno, por cosas que hubo ahí, que unos de los dueños eran los de Gibson y se arruinaron, no sé qué historia pasó, pues se separaron y dejó de ser Sonar y se convirtió en Cable by Padlas y bueno, y sacaron el DAO este gratuito que es una bomba, aparte de todos los servicios que te ofrece luego Padlas. Que te ofrece, pues, un DAO para hacer música con el navegador en online, te da paquetes de samples, de midis, de, bueno, mil historias. Tiene una red social para que subas tus trabajos, te masteriza, bueno, es todo un mundo. El Keywall además está vinculado con BandLab y BandLab es un universo. Y bueno, como veis, estos programas, que tan poquita cosa parecen, al final son unas grandes herramientas que te pueden ayudar a despegar. ¿Qué te podría recomendar? Pues no sabría qué decirte. En principio te podría, según el miedo o la capacidad o los conocimientos que tengas, casi te recomendaría empezar por el MMS porque tiene una menor curva de aprendizaje. Es decir, hay una wiki, hay muchos tutoriales en las que, con verte unos cuantos tutoriales de estos, pues ya te apañas ya para empezar a trabajar. Y el Keywall, claro, como es más pro, pues tiene más vueltas y hay que aprender y hay que saberse más cosas para no sudar tinta trabajando con él, ¿no? Para que tengas un buen flujo de trabajo, tienes que aprender un poco los atajos y las vueltas que tiene. Y este, pues bueno, es como más fácil de aprenderlo. Y entonces es tu decisión. Puedes aprender con este, empezar con este, porque es más fácil de aprender y tú lo que quieres es inmediatamente ya ponerte a hacer música. Y si quieres, cuando te haces música inmediatamente, yo creo que este es el tuyo. Aunque te digo que Keywall también, porque si empiezas trabajando con samples, por ejemplo, también es muy sencillo. Ya si luego te quieres meter a MIDI y otras cosas, eso te complica más. Pero, por ejemplo, trabajando solo con samples, en Keywall también empiezas pronto, ya tienes algún resultado, ya consigues sacar algún tema en no mucho tiempo, sin darle demasiadas vueltas. Y bueno, y esa es la diferencia, que luego este se te puede quedar limitado y a lo mejor te puede merecer más la pena empezar directamente con este, que lo que tiene este es que no tiene límite. Básicamente, el Keywall no tiene límite y entonces por eso a lo mejor, aunque te cueste más aprenderlo al principio, según como lo veas o la prisa que tengas o tus circunstancias personales, igual quieres aprender ya desde el principio este profundamente y luego ya no tenerte que andar saltando del uno para el otro, como evolucionando, ¿no? De la evolución de empezar aquí a pasarte aquí. Y que bueno, que no es mucha evolución y lo puedes ir aprendiendo al mismo tiempo. Te digo una cosa, pues que bueno, que también puedes hacer, como yo, utilizar los dos al mismo tiempo sin problema. No tienes por qué empezar por uno y acabar con otro. Puedes trabajar perfectamente con los dos. Uno te puede servir para sacar ideas rápido y luego este para matizarlas y pulirlas. Que es como estoy trabajando yo en el MMS, pues empiezo a componer rápido lo que es la base del tema y la estructura y eso y sus melodías y sus ritmos. Y luego ya cuando tengo la base, pues me la traigo para aquí y la pulo o a veces incluso hago algunas cosas al revés. Que empiezo aquí, por ejemplo, un MIDI y luego lo acabo en el otro. Y muchas veces, de nuevo, aquí igual. Entonces, estamos en la de siempre. Yo os lo recomiendo. No digo que sea una maravilla, no digo que te vayas a hacer profesional con ninguno de los dos. Pero tienes la posibilidad. Depende solo de ti, de lo que trabajes y de tus conocimientos y de mucha práctica y de mucho aprender de muchas cosas. Y luego ya que sean gratuitos o no, ya no tiene que ver. Esas son pijerías que no tienen importancia. Así que si te quieres poner a hacer beatmaking y quieres empezar a hacer música ya, pues no te preocupes, no te dejes acomplejar. O rollos que te digan, guau, pero es que utilizas el MMS, que eso es para novatos y es para principiantes. Pues bueno, si en ese momento eres un principiante, ¿dónde está lo malo? Es que nadie le hace aprendido. Y bueno, lo que necesitas es soltarte, perder el miedo y empezar a hacer cosas ya en concreto. Hacer cosas que suenen, a crear tus beats y a que se escuchen por ahí. Lo demás son chorradas. Así que yo realmente estos dos, tanto este como este, lo recomiendo y os digo que la única diferencia que hay es que este es más sencillo y más limitado en cierto punto. Y que este, bueno, es un poco más complicado, pero este ya te puedes dedicar a nivel profesional toda la vida. O sea, con este ya no necesitas utilizar ni Cubase, ni Logic, ni cosas de esas, porque viene a ser lo mismo. Y además, pues viene, los plugins son activos, también viene bastante cortito de ellos, pero luego le puedes añadir cientos. Yo tengo cientos y cientos, fijaros, todas estas carpetas que tengo aquí son de plugins, solo de efectos de audio. Joder, como tengo la garganta hoy. Luego tengo algunos de MIDI y luego son, y estos todos son instrumentos VST. Así que fijaros la porrada de plugins que puedes tener aquí. Y ya con esta base que es el Keyword, tiene una cosa chulísima que es el ProChannel. A ver si me lo muestras, ProChannel, ¿por qué no? Ahora, aquí que esto ya te viene con un ecualizador y, bueno, tiene una serie de cosas, mira, que le puedes añadir. Emuladores de consola, bueno, es una burrada. Pero lo que va a ser es eso, que claro, hay que aprenderse estas cositas todas como van y saberlas utilizar. Pero ya os lo digo, que no os dejéis comer la cabeza con eso de que os tenéis que gastar dinero en compraros un DAO, porque los hay gratuitos, que van muy bien. Alguno puede ser un poco más limitado, pero si estás empezando, a lo mejor es lo que necesitas y es lo suficiente antes de complicarte más. Y luego los hay que incluso te sirven para todo, para si eres aficionado como si eres profesional. Así que eso, cuando alguien escuchéis criticar a alguno de estos programas, que sepáis que no es cierto. Son los dos unos programas estupendos y yo les debo muchas alegrías, les debo la vida y me hice productor gracias a ellos. Bueno, realmente empecé gracias a un juego de videoconsola de la Playstation con el Music 2000. Pero luego, ya en plan de ponerme a producir en serio, estos han sido mis principales elementos. El MMS y Keyword. Y de aquí a la luna, como se suele decir. Y bueno, pues no os doy más la lata con mis opiniones, porque tampoco soportan demasiado. Pero bueno, si os sirve para haceros una idea, para quitaros dudas o para quitaros complejos o para animaros que os dejéis de rollos y empezar a producir y a crear ya, sin que el rollo de que si tengo que comprar un programa o que si me van a mirar mal por utilizar un gratuito, olvidaros de eso, muchachos, a darle y no hagáis caso a nadie. Vosotros sabéis que valéis y que si lo seguís el camino, que si lucháis por ello, lo vais a conseguir. Así que me despido ya de vosotros. Chao. Chao.